Hola chicos, bienvenidos a pesadillas con los conejitos saltarines, así súper macho el título. Dios, no puede ser más macho ni porque quiere. Se preguntarán de qué trata esto. Bueno, esto se remonta a la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Muchas de nuestras pesadillas como humanos no las producen los demonios, según dicen en la teoría popular. Pero, ¿qué pesadillas tienen los demonios? Esto no entra en Wallenrad porque estas pesadillas son de demonios de rango bajo, eso según me han dicho por ahí. ¿Mostrar la introducción? No, ¿saltará el juego? Sí, dime qué pasa. ¿Qué se tercia? ¿Qué cuentan los morenos? El juego está creado por Colunio para Marimo, el regalo de Santa Secreto. El juego fue hecho en 2012, ahí, Secret Santa. Fue hecho en el 2012, 2013. Y, ¿cómo se llama esto? Y es portugués el juego, no, portugués no, es el juego brasileiro. Y es traducido por Faye. Ya saben, en la descripción del video está el blog de Faye, para el que quiera conocer qué más traducciones ha hecho. Y el blog de Indie Horror. Así que, ahí está todo. Ah, por cierto, tengo que adelantarlo yo. La trama es sencilla, es una regula de tamaño castillo, pero sirve para poder inventarnos. Es cortito, 10 minutos. Y hay un problema. El juego es cortito, sí, de 10 minutos. Pero si fallo, empiezo de cero. Porque me jodo vivo, porque utilizo una mecánica que puede ser bastante jodida. A veces, los demonios acechan en los sueños de los humanos. Es ahí cuando los seres humanos tienen las pesadillas más horribles. La pesadilla de Wernert, soñar que es humano. Y que la persiguen las chavistas. Esa es su peor pesadilla. Y te preguntarás, ¿qué es lo que atormentaría el sueño de un demonio? Eso. Y su otra pesadilla recurrente es... Como lo que le pasó a Monster Inc. En plan asustar, pero que no se asustan. Eso. Bueno, los conejitos, por supuesto. Especialmente los saltarines. Los conejitos saltarines son la peor pesadilla de un demonio. De los demonios de rango bajo. Pero si no shift para despertar. Vamos, shift es en caso de si la cao. Pesadilla, hay que apurarse. ¡Ay, Dios! ¡Qué horror! Esto da miedo. Miren esa cara. Esa cara da todo el terror. Por cierto, estamos en bolas. Tantos... Hay que correr, porque esto no se para. ¿Ven? No se para. Me pueden caer. ¿Cuál es el problema? Te emparedan acá. Hacen esto. Y se te ponen ahí. Y esa pose que está... Esa pose parece que me están haciendo algo en la oreja. Están aprovechando un agujero en mi oreja. Por eso, así. Y te dejan emparedado. En el momento que te dejen contra la pared, sin poder moverte, estás en la mierda. Ya está. Jeje, easy. Ya está. Wellplay. Se acabó el juego. Son 10 niveles. Y ya está. Y listo. Fin del juego. Me quedé atrapado en el nivel 10, la verdad. O sea, este juego ya lo prejugué porque sabía que no iba a ser fácil. ¡Quita carajo! Me cago en el puto conejo este de mierda que tengo acá. Ahí está, fuera. ¿Puedo fallar tranquilamente? ¡Ojo! Pero ya saben, yo lo voy a recortar. Esto es una puta injusticia. Por eso. En el juego tranquilamente puedo fallar y equivocarme. Por cierto, están estos conejos estáticos. Toma. Esos conejos estáticos que están girando ahí son como paredes con conejos. Nada más. Están para joder. Nada más. Y luego están los conejos que me persiguen. Cada cierto tiempo se me spawnean nuevos, así que me estoy en la mierda. Así que me voy apurando o me jodo vivo. ¡No! ¡Me cago en la puta madre! Un momento. Voy a baitearlos. Me acabo de joder solo. ¡Hijos de puta! Aparecen en mi puta cara el último momento. ¡Furros! Me acabo de joder solo. ¡Hijo de puta! ¡Quítense, carajo! Un momento. Casi. ¡Hijo de puta! A veces más conejos gordos de mierda. ¡Quítense! Mi vida es una mierda. El diseño de este demonio está bien. Pasa que a mí me gustan los demonios un poco más monstruos. Y con piel blanca. No sé, siempre fui con los demonios piel blanca. Este es como muy humanizado. Ojo, el diseño no está mal, pero es como muy humanizado. Y que tenga pezones rojos en plan... ¿Ven esos pezones? Son de color rojo. Son un poco incómodos. A dormir. Hay que apurar rápido. Hay que apurar rápido. Hay que presionar rápido porque si no... Te emparedan los hijos de puta. Te dejan contra la pared y ya estás. Tranquilamente puedes perder. O sea, puedes tener a todo jugo, a todo ganado, mapa 10, y ya está a la mierda. Voy a apurarme. ¡Me cago! ¡Quita, carajo! ¡Hijo de puta! Es un poco frustrante también el juego. Toma. Es un poco frustrante el juego. No voy a negarlo. Mierda, no me acuerdo dónde estaba esta. Ahí está la cama, sí. Por arriba creo que era. No, por el costado. No, creo que aquí... Creo que en este nivel había varias camas. El problema encima es que si sigo avanzando... Sigue diciendo... Sigue diciendo... ¡I love you! Y lo tanto es una tocada de huevos. Oh, toma. Di una vuelta al mapa, por lo visto. A los Jumeniki. Este creo que era arriba del todo y tirando a la derecha. Así y ahora abajo. ¡Ay, tan cerca! ¡Hijos de puta! ¡Toma! ¡Sí! ¡Fue! A ver si lo logra la segunda. Nivel 9. Me apuro. Mejor me apuro. Esto es una puta pesadilla, la verdad. ¡Joder! Cuando se juntan tres o más... No van a poder avanzar porque están ahí. ¡Joder! ¡Joder! Para el que quiera poder adelantarlo tranquilamente. Me cago en mi. Me puse la historia otra vez. Es frustrante esta puta mierda porque... Si pudiese matarlos... Como haría cualquier demonio... ¡Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall. Los conejitos Es como abusa de la ironía Esto va para arriba Son muy pesados los conejos estos Te ganas jugar juegos Luego jugar juegos de matar conejos O algo por el estilo Le pifías en un botón y te puedes quedar terriblemente jodido ¡Quita, cuernos! ¡Qué pesadilla que se cae en el frente tuyo! ¿Este para dónde era? ¿Era para la derecha? No, para la derecha, derecha, derecha ¡Toma! ¿Qué me pasa? Me quedo en nivel 9, nivel 9, 10 Y me pasa esto Pues nada, me tengo que quedar parado Viendo, rogando que salgan ¡Poma que baiteada que les he hecho! ¡Les esclare la 13-14! Por cierto, felicita vida a todos Ahora que lo estoy pensando Me he olvidado, me he olvidado de eso ¡Toma! ¡Feliz Navidad a todos! O sea, este video lo subiré 25 Después de Navidad Que acabo de hacer ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Me cojo del solo? Toma ¡Vo! ¡Hasta luego! Este... Espero que haya pasado unas muy felices fiestas No me podes clavar conejos en plena puta cara estoy subiendo a ésta o quítense carajo tu mamá clavado nivel 69 no otra vez no no otra vez no no quítense 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 los hijos no sean hijos de puta no me cago en sus putas existencias a qué forma me cago en la madre hijo de puta o sea en la puta cama se tienen que poner me cago en la puta existencia estos conejos de los conejos rosas precisamente de los blancos no de los blancos todo bien y los conejos negros también ya está nivel 9 superado falta nivel 10 joder qué puta miedo tengo el nivel 10 es ella final empezamos bien gg joder o sea me parece perfecto que quieras poner que estos bichos te pongan así en pared contra la pared y todo eso pero lo mismo si los pones al frente de mi cara pasa esto que el jugador no puede no puede avanzar pero sin siquiera hacer nada o sea de la nada pierdo o sea automáticamente es un poco algunos llaman injusticia esto lo consigo un poco injusto que te parezca hasta una puta cara wak dice wak ahí no w a k perverso verdad bueno ya tener estar viendo nada yo de esta gran verán corre cortes pero yo me tendré que pasar de vuelta esto merece un like por cierto un ley bastante bastante poderoso 3 2 3 4 4 6 6 ¡Suscríbete! ¡Te amo! Es algo que estoy pisando Muy bien Cuando piso eso sale un conejo Como ven estoy rodeado y solamente he hecho un par de... Y me salté por la parte de abajo y ya está Bueno, ¿qué sucede? Hay un conejo en la cama Como ya vieron hay un conejo en la cama Está bien Por lo visto, lo que parece Tengo que apretar todos los cuadritos estos Y llegar a la cama ¿Estás? Que tengo la paciencia para hacer esta mierda Prefiero buscar en internet a ver algo Dar el nombre a la persona que hizo el que hizo Que lo logró Si es que alguien lo grabó este juego antes Y decirle quién fue Y ya está Que vean el final Porque no estoy con la paciencia Llevo una hora haciendo esto O sea, literalmente una hora repitiendo Porque me trabo en el final 9 Porque sale una cantidad putamente insana de conejos Aparte Salen un huevo de conejos Y los escenarios cambian Así que lo que yo recordaba Un camino de estrecho Puede ser un camino gigante Lleno de conejos O un camino estrecho Con uno solo que te tapa y fin Así que el juego va cambiando Es imposible avanzar O sea, literalmente Cuando avanza Bueno, aparece uno O sea, cuando hay uno Lo empujo Cuando hay dos Lo empujo Pero me cuesta Cuando hay tres Ya es casi imposible Y cuando hay cuatro Y ahora que pueden ver Hay cuatro Y el otro hay seis casi Entre cinco y seis Es imposible moverse Y tengo que apretar todo esto Y se siente que lleno de conejos Si tuviese la habilidad de correr En este juego Lo intentaría Corriendo Como me muevo castel Lo intentaría Pero acá no Acá los conejos aparecen en el frente mío Y me emparedan O sea, estoy en esta situación No importa lo que pase Así que paso de grabarlo O sea, literalmente Mi paciencia no da para esto El que lo haya sacado De verdad Un genio Pero yo no No puedo O sea, literalmente No Llevo una hora Haciendo lo mismo Y llevo ya llegando Al pesejo final Unas cuatro veces Con las cuales Siempre termino igual Toco una letra Me aparecen conejos Adelante y atrás Y me quedo atrapado Y si tengo que tocar Todas las letras Para después llegar al final Y despertar Ni en pedo Que el demonio te muera Muera soñando Paso de esto Así que bueno Que tengan un buen día Y la verdad El que tenga un día Que no se quiera estresar No juega este juego Le recomiendo Es divertido Pero yo creo Que el que hizo este juego Lo hizo por el hizo Para joder Al que se lo envió Por joder nada más Así que bueno Bye No juega este juego No juega este juego ¡Gracias!